Pobre en el cristal Del salón de baile Lágrimas de mar Fuego en el aire Y las luces de neón Apuntando al corazón No voy a cambiar No voy a perder No voy a caer Me han crecido alas En las cicatrices Puedes disparar Puedes ignorar Puedes enterrarme en algún mar Me han crecido alas En las cicatrices Miedo en el desván De los sentimientos Lluvia en el desván De los recuerdos Con las luces de neón Con las luces de neón Apuntando al corazón No voy a cambiar No voy a perder No voy a caer Me han crecido alas En las cicatrices Puedes disparar Puedes disparar Puedes ignorar Puedes enterrarme En algún bar Me han crecido alas En las cicatrices Sangra el amor Mírame entre las ruinas de evadero. Mírame, fuimos espejos y ahora somos mierda en el desierto. No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer. Me han crecido alas en las cicatrices. Puedo disparar, puedo sin orar, puedo sin cerrarme en algún bar. Me han crecido alas en las cicatrices. Puedo disparar, no voy a perder, no voy a perder.